La jornada electoral ha concluido. Felicitamos al pueblo ecuatoriano por acudir masivamente a las urnas para decidir quiénes serán las nuevas autoridades. Asimismo, agradecemos y felicitamos la gran labor realizada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que garantizaron en cada momento elecciones pacíficas y seguras. No se registró un solo incidente que podría afectar a la democracia. Es así que la participación de las ecuatorianas y ecuatorianos en estos comicios se han mantenido en el rango histórico, esto es el 82.26%. Así también, destacamos la presencia de los delegados de las organizaciones políticas en un 71.35% en las juntas receptoras del voto a escala nacional. Informamos a la ciudadanía que a partir de las 19.30 horas iniciará la difusión de los resultados oficiales con la dignidad de binomio presidencial, asambleístas provinciales, asambleístas nacionales, asambleístas por el exterior y consultas populares y asuní y chocó andino. Hacemos un llamado a seguir este proceso con tranquilidad e insistir que se informen a través de los canales oficiales. También informamos al pueblo ecuatoriano que, de acuerdo a los informes preliminares, la plataforma de voto telemático sufrió ataques cibernéticos que afectaron la fluidez para acceder a la votación. Aclaramos también y hacemos énfasis que los votos consignados no han sido vulnerados. Se identificaron que estos ataques provinieron de siete países, India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China. Por ello, como medida de protección, hemos tomado algunas decisiones, sobre todo con los mecanismos de difusión de resultados. La difusión de los resultados oficiales podrán seguirse por los siguientes canales. Página web solo para territorio nacional. CNE app para teléfonos Android. Transmisión en vivo a través de YouTube y Facebook de las cuentas oficiales del CNE. El centro de mando donde todos los medios de comunicación en un número superior a 200 tendrán información de primera mano y en tiempo real. También es importante destacar que a través de la aplicación de mensajería de Telegram, a través de los teléfonos Android y iPhone, buscando como contacto resultados presidenciales, podrán tener también esta información oficial. En el exterior, únicamente podrán acceder vía transmisión a través de las cuentas en vivo de Facebook y YouTube del Consejo Nacional Electoral. Gracias.